Esas individualidades que vos decís que conforman el espacio y que se van a ver reflejadas también en el Consejo de Liderante, ¿pueden llegar a complicar la gestión del Intendente en estos últimos dos años de gestión? No, no, no. Yo diría que no. Me parece que sí. Va a implicar mucho diálogo, mucho consenso, mucho trabajar. De hecho, el bloque ya viene trabajando con concejales que forman parte de diferentes espacios políticos. Por lo tanto, hoy estaba Juan, estaba Sofía, se va a incorporar Oscar, Rosana, Juan Manasoni, Natalia Chacón. Va a haber diferentes miradas, obviamente, pero me parece que todos tienen en claro que lo que la gente eligió es este rumbo y de colocar al Tandil del Bicentenario como la ciudad con mejor calidad de vida. Me parece que este objetivo lo tenemos todos. Obviamente, podemos tener miradas diferentes, pero yo confío. Así como confío en lo local, también confío. Digo, la misma situación la va a vivir Rodríguez Larreta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde tuvo paso con una participación activa de otras fuerzas y hoy van a conformar un ámbito. Y es el desafío que tenemos nosotros desde un espacio político como juntos para presentar una propuesta superadora que nos permita llegar al gobierno en el 2023, tanto a nivel nacional y provincial, como ratificar el rumbo también en lo local. Pero con un periodo que va a vivir, sobre todo el radicalismo de Tandil, muy especial, porque después de tantos años se empieza a pensar ya en el poslunguismo. Si bien hay que respetar estos dos años que quedan, hasta el último día, pero va a vivir, va a empezar a atravesar un momento que hace muchos años no vivía el partido. Sí, está bien, son cuestiones lógicas que se dan en todas las transiciones políticas cuando hay un fin de ciclo. Y un liderazgo tan fuerte, ¿no? Sí, de un liderazgo fuerte. Yo lo planteo, nosotros tenemos un espacio que obviamente tiene en la figura de Miguel un líder, pero que nosotros aspiramos a que sea el espacio político, digo, que triunfen por sobre las personas. El nacionalismo triunfe en las construcciones colectivas, triunfe en las ideas, y nosotros deseamos colocar al Tandil del futuro con esta mirada y estos mismos objetivos que ha planteado Miguel. No le tocará estar en el rol de conductor por las limitaciones que establece la ley y por lo tanto aspiraremos a que la ciudadanía nos acompañe con una persona encabezando esa lista. Pero esa será una discusión que daremos a partir del 2023. Nuestro mayor objetivo es, primero, preocuparnos como se preocupó desde el 10 de diciembre del 2003 el Intendente en resolverle las cuestiones a la gente en el día a día. Nosotros tenemos en claro que si tenemos una buena gestión y nos preocupamos y nos seguimos preocupando por resolverle las cuestiones concretas a los tandilenses, vamos a tener un buen resultado en el 2023. Si nosotros desde hoy nos ponemos a pensar en cómo va a ser el gobierno post-Miguel Lunghi, seguramente la gente nos dé la espalda en el 2023 porque habremos cambiado el foco. Me parece que esto que nos ha dado buenos resultados es un liderazgo, pero una gestión en su conjunto preocupado por las cuestiones concretas y trabajando de lunes a lunes los 365 días del año. La última, bueno, el Intendente, el domingo, ya cuando prácticamente estaba terminando los festejos, o bueno, como que ya había pasado el momento más importante, habló de las tasas, la necesidad de incrementarlas en un promedio cercano a lo que es la inflación, alrededor del 50%, y dijo, ojalá este no sea el primer motivo de discusión fuerte dentro del bloque, del propio bloque, y que acompañen y entiendan esto. Sí, a ver, es una cuestión, si se quiere, lógica que viven los gobiernos locales donde todos sus ingresos tienen que ver con tasas, lo que se denomina previales, que quedan fijas. A diferencia de lo que sucede en provincia de Buenos Aires con ingresos brutos o en Nación con IVA, que el incremento de la inflación, como hay que produce un incremento en los precios, también produce un crecimiento en los ingresos por esos impuestos. Por lo tanto, cuando uno habla de ese 50% parece como un número grande, pero en realidad no deja de reflejar lo que ha sido la inflación y lo que cada uno de nosotros pagamos cuando vamos a un supermercado. Con una inflación superior al 50% como la que estamos viviendo, lo que hoy pagamos de IVA cada vez que vamos a comprar un sachet de leche es un 50% más que lo que pagábamos hace un año. Y esto para dimensionarlo. Lo que pasa es que como hay que elevarlo, ese porcentaje porque no sigue el crecimiento del precio, parece mucho. Yo estimo que esta situación, los concejales cuando se sientan la van a entender. Hay una cuestión normal. El gasto del municipio se incrementa en esos porcentajes por la inflación y por el incremento de los salarios, lo cual van acompañando la inflación. Por lo cual, si todos tus gastos se incrementan un 50%, es lógico que tus ingresos se tengan que incrementar más o menos proporcionalmente. Yo no sé si el presupuesto municipal va a ser del 50, el 42 o el 54. Desconozco, pero hay un marco de racionalidad y yo creo que los concejales, una vez que se vayan interiorizando y hay que darle el tiempo para que lo entiendan, después habrá una discusión de fijar prioridades. La realidad es que hoy se ha llevado mucho en los últimos dos años, producto de la pandemia, la ejecución en el sistema de salud. Seguramente, transcurrido y terminado esta situación de la pandemia, obviamente habrá miradas de los diferentes concejales que digan, bueno, tendremos que apostar un poquito más a la producción o por qué no fortalecer el tema de obras públicas o de protección. Digo, ahí están las miradas y las prioridades que se fijan en el presupuesto. Lo que no se va a poder discutir es que va a haber un incremento que va a tener que ir acompañando el incremento que tienen los gastos, producto de una situación que el Gobierno Nacional está claro que ha sido inoperante en poder controlarla.